Para hablar del uso de pañuelos por soldados nos debemos remontar a los legionarios romanos que llevaban al cuello uno al que llamaban el focale. De forma rectangular era muy similar a los usados actualmente por el ejército. Con él se protegían del roce de la armadura, se secaban el sudor de la cara, se protegían del polvo de la arena, del frío o de los rayos del sol. Con el tiempo esta prenda no solo tendrá un carácter funcional, poco a poco se irán imponiendo en todos los ejércitos otros usos, bien con fines identificativos, estéticos o incluso docentes. Un tipo de pañuelo llamado bandana fue muy utilizado en el lejano oeste por civiles y militares. En la caballería de los Estados Unidos se impuso como elemento identificativo adoptando el color amarillo usado en el cuello, puños y franjas del pantalón. Además de aliviar de los rigores del clima, limpiar el sudor o identificar a qué cuerpo se pertenecía, el pañuelo tenía una función última común a muchos ejércitos que consistía en, anudado por detrás, tapar el rostro del soldado caído en combate. ¡Gracias!